La Asociación Rural del Uruguay instrumentó una serie de planes especiales de acceso a la exposición en sí misma y a los múltiples espectáculos que desde este miércoles tienen lugar en el marco del Expo Prado 2016. Sobre este y otros detalles de la muestra, dialogamos con el director de exposiciones Alejandro Carvalho. Sí, muchas innovaciones porque tenemos que crear cosas diferentes. Tú lo sabes muy bien que no paramos un instante en tratar de crear, vamos a decir, actividades para que todos los uruguayos se sientan involucrados con la exposición y puedan venir. El eslogan que no te la cuenten es porque realmente tenemos cosas que está buena, que las vengas a vivir y que no las cuentes. Y de todo el sector agropecuario, pasando por lo que es la gran inscripción de animales, o sea, tenemos asegurada la genética y todo lo que viene atrás, agroinsumos, maquinaria, tecnología, hackathon, remates particulares, todo vinculado a un sector que realmente es muy pujante y lleva al país adelante. En un año diferente, con un repecho distinto, ¿no? Un año diferente, un año que tiene nubarrones o tenía nubarrones, no vamos a entrar en ese detalle, pero que se presentó diferente, se presentó de más a menos, por decirlo de alguna manera, pero que lo único que hicieron fue demorar la decisión de los empresarios. Tú sabes bien que un empresario tiene que ocultar si va a vender o no, si le conviene mostrar o no, la inversión que va a realizar, porque es una inversión importante que tiene que hacer para presentar las cosas bien. Y bueno, se demoró 30 o 40 días, por suerte tenemos un prado completo, lleno y con muy buenas cosas. Entonces me parece que va a pasar algo, soy algo brujo, que de una mala perspectiva vamos a terminar con un prado excepcional en cuanto a resultados y cantidad de gente, porque buscamos instrumentos también para facilitar que la gente tenga financiación en las entradas, para que la gente pueda venir al prado de una forma más cómoda, que se pueda ir, que pueda... Acomodar el cuerpo y el prado a las circunstancias. Exactamente. Y también el gobierno lo ha hecho, vienen menos ministerios que otros años, pero vienen ministerios con algunos aportes realmente importantes, el Ministerio de Industria que va a participar del prado, o sea, como que me pego a lo rural porque sé que lo primario es clave para mi industria, ¿no? Y es importante, realmente son espaldarazos interesantes un gobierno central que apoya a través del Ministerio, el Ministerio de Turismo, el Mides, como dije, el Ministerio de Industria, pero también es que los gobiernos, fíjense que va a estar Canelones por primera vez, desde que yo estoy, la primera vez que vi la Intendencia de Canelones, Rocha, que ya es un clásico de la rural del Prado, y bueno, ni que hablar Montevideo, que es el anfitrión, por decirlo de alguna manera. Y dentro de lo popular, más allá de lo que ya conocemos, hasta cine en Despo Prado. El cine ha sido una vieja aspiración para tratar de asociar la cultura al cine, con realizaciones uruguayas y extranjeras, con cortos de largometrajes enfocados a los niños y a los adultos. Y atrás hay un sentido social. Por la entrada de la rural, ves el cine gratis, ¿no? Y ahí queremos ayudar a que los chicos, como lo dice el postulado de co-cine, que puedan tener otra cosa que no sea simplemente jugar en televisión al Nintendo o con las aplicaciones, sino que vean un poco de cultura. Y divertimento, sin duda. Entonces vamos a tener la película Forlán, la película de Mara Mayrombay, y todas otras realizaciones nacionales y extranjeras, que va a estar bueno ver la programación, porque es 12 días ininterrumpidos a partir de las 5 de la tarde o 4 de la tarde. ¿Y qué cabida tendrán por allí también los deportes? Los deportes siempre ha sido un objetivo. La sociedad uruguaya es deportiva. Es esencialmente deportiva. Fíjate ahora lo que está pasando con las Olimpiadas, que muchos de nosotros no conocemos las disciplinas, y además estamos prendidos de cómo le va a los uruguayos, por eso de la garra del corazón, de las dificultades que tienen. Bueno, los vamos a traer aquí al Prado, que sean ellos los que reciban a la gente, que puedan enseñarle a los chicos alguna disciplina y tratar de incentivar ese lazo deportivo-cultural para que los chicos empiecen a educarse de que no hay que ir a una Olimpíada para hacer deporte, pero sí hay que aprender las técnicas y de respetar voluntades. El Prado, el agro, es el centro para nosotros, gremialistas, de la sociedad. Y bueno, si podemos aportar vínculos realmente, y los deportistas sí que lo son, para formar a esos jóvenes en algo diferente. Bueno, que no te la cuenten y vení al Prado. Pero si no venís al Prado, que hay muchos que no vienen, obviamente, que dejen que se la cuente Charrúa TV. Bueno, bárbaro. Bárbaro, me parece muy bueno porque no hay ninguna duda que Charrúa TV está en todo el país, por internet. Y por cable también. Por cable también, bueno. Y es algo muy importante porque, siempre lo digo, comunicar y llegar a los hogares es nuestro principal anhelo. Ese es nuestro principal anhelo. Siempre lo digo. Imagínense qué sería de estos sin periodistas como ustedes, que desarrollan, que invierten. Obviamente viven de esto, pero que llegan a cada uno de los hogares tratando de dejar un mensaje, como lo estoy haciendo yo ahora. Así que, ojalá, todo el mundo, que no venga al Prado. Primero que vengan. Si no pueden, Charrúa TV. Tú lo has dicho, tanto Aru como la Intendencia de Montevideo, somos socios en este emprendimiento. Tú sabes que el terreno es nuestro y en base a convenios, se van armando convenios de 15, 20 años, que, bueno, para lo que es la tenencia de esto, pero es una apuesta común, ¿no? Porque yo creo que como Montevideo, yo a veces veo las falsas contradicciones que se generan entre el interior y Montevideo, digo que a veces somos tontos los uruguayos, ¿no? En vez de intentar que tenemos que buscar un desarrollo armónico en base a un proyecto nación que sume y nos una a todas las uruguayas y a todos los uruguayos, andamos buscando diferencias. Y aparte tiene cierta, en parte tampoco, poca inteligencia, ¿no? Porque, en broma, digo, si sacudimos todo el árbol genealógico de nuestra familia, se nos cae en la gente del interior, ¿no? En mi caso, mi madre era sanducera, de la arroica Paisandú, así que... Y por supuesto, 8 de mis 10 tíos por ese lado, una sola, la última fue Montevideo, ¿no? Así que yo creo que lo que hay que entender es eso, estender los puentes, generar y profundizar el proyecto nación, buscando la excelencia y que las cosas marche bien para todos, ¿no? Y que, bueno, y eso se refleja acá. La Expo Melilla y la Expo Prado son en parte eso, la unión de la ciudad con el campo. Que aparte es la esencia misma de nuestro origen como nación, y primero como territorio dentro de los pueblos unidos de Río de la Plata, nuestra identidad nacional, ciudad-puerto y producción agropecuaria, interior. Aunque lo interior es mucho más que eso, ¿no? Obviamente tiene su industria. Mucho más ahora, digamos, no busquemos diferencias, busquemos lo que nos une. ¿Tendrá presencia institucional la Intendencia Municipal de Montevideo, obviamente en la Expo Prado como es histórico? Sí, sin duda, inclusive desde charlas hasta lo que es el Montevideo Rural, siempre tenemos una variedad de presencia en la Expo Prado, y así la seguiremos haciendo.